El pasado domingo, las calles de la capital oaxaqueña volvieron a vibrar con la octava de la clásica ciclista Lunes del Cerro, en la que los pedalistas oaxaqueños tuvieron la oportunidad de competir en un nuevo circuito. Fueron cerca de 80 los ciclistas del estado que se dieron cita para cubrir el recorrido el cual constaba de 6 vueltas para las categorías Master A y B y juveniles y 4 vueltas para Master C y femenil. El banderazo de salida se dio minutos después de las 10 de la mañana. El Cerro del Fortín volvía a tener 8 días después una competencia ciclista de alto calibre. Competidores de Valles Centrales, Isbo y Uxteca desde el inicio buscaron ponerse en la punta de un pelotón que minutos más tarde comenzaba a fraccionarse. Con el circuito de 10 kilómetros, la gente poco a poco iba dosificando el esfuerzo debido al número de veces que tendrían que subir el Cerro del Fortín, el cual poco a poco fue cobrando de factura a los ciclistas principiantes. En la Master A, el máximo ganador de esta octava ciclista fue Alejandro Robles, dejando en el segundo puesto a Rodolfo Rodríguez. Fernando Hernández consiguió la posición de honor en la categoría Master B, mientras que Israel García llegó primero en la Master C. En la femenil, Gabriela González sin ningún contratiempo se consagró como la mejor en esta octava ciclista que repartió dinero en efectivo para los primeros lugares de todas las categorías. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.